Muy buenas tardes, es decir, la señora Belén Esteban puede permitirse el lujo de ir a un programa y no abrir la boca, estar como un mueble, muda, como un espantapájaros, sin embargo no tolera que otros tertulianos vayan al programa y no digan nada. Dice, por ejemplo, con Carmen Borrego le dijo, para no decir nada ya no sé para qué vienes. Ah, claro Belén, que es que el monopolio de no decir nada, esto es solo tuyo. Hay que tener que estar, Belén, hombre, a ver, si hago que está mal que vaya a un tertuliano a un programa y no diga nada, pero quizá a lo mejor han copiado de tu escuela, porque a ti cuando te interesa te pones de morros, pones esa cara de intensa y te callas la boca, claro, también cuando la leche que por medio, claro, que es lo que suele pasar con todos vosotros y todas vosotras, que dirían los progres. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz jueves.